En el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo hago para sembrar las esporas de los helechos en frascos o en envases que queden bien tapados para asegurarnos una buena formación de nuestros futuros helechos. Estos antes de tener este tamaño eran así, súper pequeñitos y es muy normal que a todos los helechos los tengamos asociados con los musgos que a esto lo vamos a ver dentro de muy poquito. Si te interesa todo el tema de musgos déjame algún comentario así veo los interesados sobre este tema y por ahí tal vez salga algún vivo dentro de muy poquito. Cuando nosotros tenemos los helechos tenemos un rizoma por abajo que vamos a tener las raíces, por arriba los brotes salen de esta forma y después vamos a tener las hojas que conocemos del helecho que en este caso las vamos a llamar hojas. Como vamos a hablar específicamente de la reproducción del helecho nos vamos a fijar por el lado de atrás de todas estas hojas que cuando están maduras se le empiezan a ver unos pequeños puntitos y vendrían a ser los zoros desde donde van a estar saliendo los esporangios y las esporas. Y por acá atrás nos vamos a encontrar con esto que justamente te estaba mostrando recién. Estos son los zoros que en este caso particular están totalmente inmaduros y en un ratito te voy a mostrar cómo hacer para identificarlos antes de hacer la siembra. Por adentro de cada una de estas estructuras vamos a tener los esporangios. Y si vemos bien de cerca uno de estos puntitos vamos a tener por arriba la hoja del helecho y que después le saldría haciéndole un corte. Esto si lo miramos de abajo son esos puntitos que te mostraba. Y después de toda esta zona así van a salir los esporangios. Esto más que nada para conocer así un poquito en general la estructura que tiene un helecho. Cada uno de estos esporangios si lo vemos más de cerca todavía vamos a tener una estructura de este tipo que esto después se terminan abriendo y queda una especie de esta forma y acá vamos a tener la liberación de todas las esporas. Estas esporas y que es muy importante tenerlo en cuenta y más que nada para el cultivo que vamos a hacer porque vas a ver que tanto en esta situación como en otra que vamos a ver un poquito más adelante el papel de la humedad y del agua específicamente es muy importante para que todas estas puedan germinar bien y desarrollar lo que se conoce con esta forma de corazón como el gametofito. Y va a tener unas raíces que van a cumplir la misma función que las raíces del helecho que tenemos en la maceta pero van a ser mucho más débiles y en este caso vamos a necesitar mucha humedad para que no se sequen todas esas estructuras cuando estén naciendo. Fíjate te lo voy a mostrar acá estos que están acá atrás por abajo de todas estas estructuras que son las primeras en formarse vamos a empezar a ver todas estas especies de raíces que por eso es muy importante que a todo este cultivo lo mantengamos siempre bien tapado y húmedo para que estas raíces puedan seguir creciendo. Vamos a tener estructuras por un lado las masculinas y por otro lado vamos a tener las estructuras femeninas que en realidad en este caso cuando estamos hablando de la parte masculina vamos a hablar de un anterozoide. Tiene flagelos que el equivalente en una planta normal sería el grano de polen y en cuanto a la estructura femenina se forma como una especie de copita de esta forma que está unido a este gametofito. Este es un punto crucial en donde si nosotros a este gametofito lo vemos desde abajo las raíces estas que te mostraba recién y acá vamos a tener toda la liberación de los anterozoides tenemos esta ovocélula que será la parte femenina y en todo este sector que tenemos por acá abajo vamos a necesitar que tengamos agua para que estos anterozoides con las colitas que tienen puedan nadar por el agua y llegar hasta donde está la célula femenina que sería justamente hasta acá. Esto viene nadando y entra. Una vez que se produjo este viaje hasta la ovocélula se va a producir la fecundación y va a ser cuando nosotros en este corazón que teníamos con estas raíces empezamos a ver que nace el primer elechito que va a ser muy débil y pequeñito y bueno y por el lado de atrás le vamos a ver las primeras raíces. Esto que tenemos acá ya va a ser a futuro el elecho este. Entonces en este vídeo vamos a recolectar esporas de toda la base de las hojas estas que tengamos las vamos a sembrar en recipientes que nos puedan mantener bien la humedad para lograr que estas esporas germinen y que después tengamos el agua suficiente y este es un punto muy crítico para que se produzca la fecundación y tengamos el nuevo lecho. Y ahora vamos a entrar al tema de las esporas. Cuando nosotros demos vuelta la hoja y nos encontremos con esta coloración súper clarita casi de color blanco significa que le va a faltar un tiempo más de maduración. Están totalmente verdes desde el centro y esos puntitos que salen vendrían a ser todos los esporangios que están terminando la última etapa de maduración. De esta coloración nos vamos a ir a una en donde vamos a notar que todos los bordes se empiezan a poner de un color más oscuro. Nos vamos a empezar a encontrar con que se ponen de este color más oscuro por eso es que le veíamos como un anillo negro alrededor y blanco en el centro. Todavía les falta un poquito más hasta que llegamos a esto. En este caso es cuando tenemos todos los esporangios listos para empezar a hacer la recolección de las esporas. Nos vamos a encontrar con que ya no solamente tenemos todos los esporangios por afuera maduro sino que la parte central está también de un color marrón. Este es el momento justo para sacarlos y poder estar haciendo la siembra. Con esto nos vamos a asegurar que tenemos esporas totalmente maduras para que empiecen a germinar. Y para sacar las esporas con un pincel cuando los veamos de este color que está bien oscuro vamos a empezar a rasparlo de esta forma. Le vamos a pasar así para tratar de desprender los esporangios que por adentro van a estar llenos de esporas. Esto te conviene hacerlo en casa para asegurarte que no tengas ninguna corriente de aire porque como las esporas son muy pequeñitas se pueden volar muy fácilmente para que de esta forma estés asegurando que todo queda arriba de la hoja. Y esto que tenemos acá. Estos puntitos los más grandes son los esporangios y después vamos a tener todas las esporas. Y como sustrato en este lecho que te mostraba hoy que saqué las esporas como lo tengo cultivado directamente en tierra voy a usar un compost que esté bien maduro suelto y lo más importante que lo vamos a ver ahora es que esté bien hidratado antes de hacer la siembra de las esporas. Y también se suelen usar mucho las turbas a nivel comercial porque no solamente le va a mantener un extra de humedad sino que también va a dejar el sustrato mucho más aireado y le va a dar un extra de acidez. Por lo general se suelen hacer mezclas de estas turbas con algún compost que esté bien maduro para dar una nutrición extra. Pero últimamente a la turba se la está reemplazando por fibra de coco nos va a mantener un buen nivel de humedad y aireación a nivel de todas las raíces. La podemos usar directamente como está o también la podemos mezclar con estos compost maduros. Una recomendación que te voy a dar es que a esta fibra de coco antes de usarla la laves para sacar cualquier exceso de sales que esto a los helechos no les va a gustar. Y como recipientes para hacer toda esta siembra vamos a buscar alguno que lo podamos tapar para que nos quede bien sellado y que no se pierda la humedad. Pueden ser estas bandejas que en este caso son culandrillos vamos a tener todas las plantitas listas para trasplantar como también pueden ser los frascos que los podemos tapar con nylon por arriba para que podamos hacer todos estos cultivos. Y para hacer la siembra de estas esporas voy a usar por un lado un frasco de vidrio que esté bien limpio y le vamos a poner aproximadamente unos 3 o 4 centímetros de este sustrato que es el compost maduro que te mostraba recién. Y por otro lado voy a usar una de estas bandejas de plástico que no están ni perforadas por abajo y por arriba las vamos a cerrar bien. Lo vamos a dejar así. Y con esta hacemos lo mismo. Que no es muy importante que sea muy alto porque cuando empiezan a alargar estas pequeñas raícitas como estas que se ven acá abajo son bien superficiales. Y en este momento un factor clave y muy importante es que lo dejemos bien regado. No queremos que esté totalmente encharcado pero sí que esté bien húmedo. Y lo mismo con el que está en el frasco. Si llegas a ver que te quedó mucha agua con una servilleta de papel la doblas así y le vamos a sacar el exceso que tengamos acá abajo. Esto es lo que vamos a buscar. Que el sustrato nos quede bien húmedo pero que no tengamos agua por arriba. Extran las esporas y para sembrarlo vamos a empezar primero con este que tiene la boca más ancha. Como tenemos muchísimas esporas te voy a recomendar que hagas esto. Siempre que no tengas nada de corriente de aire vamos a empezar con el pincel a desparramar bien por toda la superficie. Porque esto nos va a estar asegurando tener una siembra bien pareja y uniforme. Con eso que acabamos de sembrar no te vas a dar una idea la cantidad de lechos que van a estar saliendo. Queda todo bien a nivel superficial que no se van a ver prácticamente. Y para sembrar en el frasco hacemos exactamente lo mismo. Vamos a tratar de moverlo para que caigan lo más uniforme posible y lo voy a dejar así porque con esto que acabé de sembrar vamos a tener muchísimos helechos y voy a querer que tengan buen espacio para poder desarrollarse. Antes de cerrarlo muy suavemente un rociado extra y que quede bien cerrado. Vamos a necesitar esta humedad constantemente hasta que empecemos a ver que poco a poco toda la parte de arriba se va a poner de color verde. Y en el caso del frasco y con este papel film de la cocina lo tapamos para que quede bien cerrado. Y así como están lo vamos a dejar en un lugar bien iluminado adentro de casa donde vamos a ver que se produce esta condensación, las gotas de agua caen y esta agua es la que va a ayudar a que se produzca la fecundación. Importante que no sean lugares que hagan mucho calor sino más bien unos 20 grados y no al lado de ninguna estufa. Y una vez que hicimos la siembra aproximadamente al mes, mes y medio, vamos a ver que empiezan a aparecer todas manchitas de color verde. Ese es el inicio de la formación de todos nuestros helechos. Al principio vamos a empezar a ver que se forman de a poquito estas estructuras que parecen como unas orejitas y por abajo se van a producir todas las estructuras femeninas y masculinas para que después con el agua se produzca la fecundación y que lleguemos a tener los primeros helechitos. En este caso es un culandrillo y es bastante normal que a medida que vayamos cultivando estos helechos tengamos por ahí algún musgo que nos empiece a crecer. Y a todo este tema de los musgos lo vamos a ver dentro de muy poquito. Espero que el video te haya gustado. Compartíselo a tus amigos, a tus amigas, para que todos puedan estar haciendo helechos a partir de esporas y de esta forma tengamos muchos helechos para regalar. Estos son todos culandrillos. Te mando un saludo grande. ¡Chau!